La nuestra es una sociedad democrática llamadura, una sociedad que se revela cuando la autoridad se ejerce de forma injusta y arbitraria. En esa conciencia civil reside la fuerza de nuestro país. Y esa conciencia constituye, por cierto, un motivo más que justificado para derogar la ley Mordaza, un compromiso que quiero asumir de forma expresa con la Cámara.